Y despiertas la esperanza en el brillo de tu luz. Puedo hallar la vida, puedo hallar la virtud. Tumba y Kema para mí es el puente entre mundos diferentes, entre culturas distintas. Tumba y Kema es una descarga de música latina fusionada con war music, con reggae, con funk, hip hop. Mi nombre es David Deli, mi papá es húngaro, percusionista, mi mamá es cantante colombiana. Yo vivo hace 11 años aquí en Hungría, haciendo música. Todo una vuelta más, te metes con el bajo y ahí matamos. Miremos a ver cómo sale. ¿Tu cuenta? La música de Tumba y Kema, que es basada en tambores, música de tambores de Colombia, es una propuesta bastante energética para un público europeo, un público húngaro. Por lo tanto, tiene bastante aceptación y la gente puede sentir la energía que nosotros traemos, ¿no? Sol de Veneno es el nombre de nuestro nuevo álbum y la canción que hemos lanzado como single a través de un videoclip que lo trabajamos con mi hija, Corina, con mucho orgullo de papá ahí metido. Hay muchas canciones que son muy personales, muy de mi propia experiencia, que han tenido éxito. O sea, la gente las recibe de una manera particular, de pronto más emocional. No sé, de pronto no entienden las palabras, pero entienden lo que quiero reflejar. La experiencia trabajando con un colombiano es como una escuela para mí porque aprendo más y más de los ritmos y diferentes estilos también de la guitarra. Lo que he estudiado aquí, en Hungría, es un otro mundo. Mucha emoción, de verdad. Tumba y Kema es lo mejor en un día. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!